Hola a todos mis alumnos de Kinder y Primero Básico, por acá le habla Mr. Álvaro. Los invito a participar del taller de Juegos Motores que se va a realizar todos los martes desde las 16.15 a las 16.45 horas. ¡Te espero! ¡Chao! Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es mi Javiera. Les cuento que yo voy a hacer el taller de Desarrollo Motor que va a ser los días jueves de 4.15 a 4.45 para niños de Kinder y pre-Kinder. Así que los dejo súper invitados para que se inscriban y nos estemos viendo. ¡Que estén súper bien! ¡Chao! Hola chicos del Kinder Act, invitamos a participar de una tarde entretenida para socializar con nuestros compañeros. En esta tarde entretenida realizaremos manualidades, cocinaremos y realizaremos técnicas artísticas. Te esperamos con Miss Nayi los días jueves de 4 a 5. ¡Nos vemos! Hello everyone, my name is Miss Catita. I will start a new workshop called English Fun, where we'll cook, sing, dance and have a great time. I will wait for you on Mondays at 3 and 3.30. See you there. Bye! Many kisses and a big heart for you. Y mises, este taller se llama tarde entretenida. Cocinaremos, bailaremos, haremos experimentos y muchas cosas más. Es por eso que todos los días jueves los esperamos de 4 a 4.30 al grupo número 1 y de 4.30 a 5 al grupo número 2. ¡Nos vemos! ¡Hola! Mi nombre es Miss Nicole y los quiero invitar a mi taller Mobi Arte que se basa los días miércoles a las 15 horas. Es un taller que va dirigido a los pregéneros tradicionales donde su principal enfoque es desarrollar nuestra creatividad y nuestra imaginación. Va a ser un taller muy muy entretenido así que los dejo invitados para que puedan inscribirse. ¡Hola niñas! Soy la amiga Mili y los quiero invitar a participar del taller de arte que se llevará a cabo los días miércoles a las 3 de la tarde para todos los pregéneros tradicionales. En este taller utilizaremos diferentes materiales y aprenderemos nuevas técnicas de pintura y además trabajaremos la motricidad fina por medio del arte. ¡Lo estaré esperando! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Hola chicos y chicas de Kinder C y Kinder D! Soy Miss Nicole y con Miss Janina y Miss Raquel queremos invitar a nuestro nuevo workshop, Handcraft & Cook. Ahí vamos a hacer muchas actividades, así que vamos a esperar a vosotros a las montañas a las 3 de la tarde. ¡Nos vemos ahí! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!